Bueno, pero no todos son malas noticias, ¿cierto? No porque la teoría clásica no funcione para explicar fenómenos muy específicos, quiere decir que no sea una teoría utilizada. Se ha llegado a los consensos desde el punto de vista más que todo tecnológico de que si la teoría funciona bajo ciertas aproximaciones es posible utilizarla y que ya aplicaciones que requieren de una teoría un poco más elaborada van a necesitar de una explicación un poco más elaborada. O sea, no porque una teoría no funcione para explicar un fenómeno deba dejarse de usar para explicar los fenómenos que sí pueden ser explicados por eso. Es el caso, por ejemplo, de la mecánica clásica, ¿cierto? Que digamos que cuando ya empezamos a analizar velocidades muy altas en los sistemas o cuando empezamos a interactuar con masas muy grandes, esa teoría ya empieza a no funcionar, la teoría de Newton. Pero digamos que en las aproximaciones de nuestra vida cotidiana, donde las masas son relativamente pequeñas y donde las velocidades son también insignificantes con respecto a otras velocidades como la de la luz, esa teoría es aplicable y ha permitido el desarrollo de tecnología, ¿cierto? Sin embargo, pues, también el estudio de estas nuevas teorías ha permitido avances desde el punto de vista científico en muchas áreas y sobre todo, pues, en el área de ingeniería se ha visto gran aplicación. Esta diapositiva muestra pues algunas de las aplicaciones más importantes que ha tenido esta revolución, el descubrimiento de los rayos X, de cómo cierta radiación electromagnética es capaz de producir ionización en ciertos materiales, en ciertos tejidos biológicos y atravesarlos con más o menos intensidad y poder generar, digamos que imágenes de contraste mediante las cuales se pueda examinar el interior del cuerpo, o sea, la constitución de esto. También mediante la conformación de una teoría atómica más elaborada se ha podido llegar, pues, al entendimiento de la estructura de los materiales, de cómo están compuestos los materiales y de cómo estos materiales se pueden, digamos que, activar o darles propiedades activas. Es el caso de los semiconductores, ¿cierto? En el pasado, pues, era casi que impensable poder desarrollar sistemas que mediante la interacción con carga eléctrica pudieran tener unas funciones específicas y ya hoy esto va a ser parte, pues, de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Ya tenemos microchips y tenemos microprocesadores que mediante la interacción con electrones que viajan por los circuitos realizan ciertas funciones específicas que nos permiten, pues, a nosotros tener toda la tecnología que tenemos en el día de hoy. Procesos como la resonancia magnética mediante los cuales, mediante la interacción de campos magnéticos y de energía de alta frecuencia electromagnética se cambian propiedades atómicas de los materiales que conforman los tejidos biológicos y que estas propiedades luego se restablecen liberando energía mediante unos procesos que vamos a ver, pues, que esto permite a su vez hacer una reconstrucción tridimensional de lo que ocurre en el, pues, de la forma en la que está constituida el cuerpo. Lo que se conoce como espectrometría, poder conocer que cada uno de los átomos, o cada uno de las, sí, de los, de los, cada uno de los átomos tiene como una huella digital que mediante la absorción de energía libera cierta, cierta información, o eso, pues, lo que nosotros conocemos como los espectros atómicos, permite hacer la caracterización de estructuras complejas como las proteínas, los, los, las cadenas de ADN y eso. Procesos como la ablación térmica que constan únicamente de radiación electromagnética que es aplicada en puntos específicos del cuerpo y permite realizar terapia o tratamiento de ciertas enfermedades en el interior del cuerpo y la genética, pues, que es una de las ramas que vienen en constante crecimiento en la, en la última década, en el último, en las últimas dos décadas. Entonces, específicamente, una parte fundamental, pues, del curso va a ser el bioelectromagnetismo, ¿cierto? Entender cómo fenómenos eléctricos y magnéticos que ocurren en el cuerpo pueden ser estudiados de, de, de cierto punto de vista, ¿cierto? Entonces, esta disciplina, en específico, es una disciplina que estudia los fenómenos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos de los tejidos biológicos. En específico, en la parte de electromagnetismo, vamos a mirar cómo es posible realizar mediciones de campos producidos en el tejido biológico, ¿cierto? Una fuente bioeléctrica es capaz de producir un campo eléctrico que nosotros podemos medir en, de manera externa, ¿cierto? ¿Cuáles son unas, por ejemplo, cuál es una fuente bioeléctrica? Un, un nervio de, de polarizándose, ¿cierto? En el interior del, del cuerpo. Ese nervio va a producir unos voltajes que se van a propagar por todo el cuerpo y que van a poder ser medidos de manera externa. Al mismo tiempo, esa, esa fuente bioeléctrica, ese nervio de polarizándose es debido a que hay un movimiento de iones que atraviesan las membranas de la célula, ¿cierto? Entonces, ese movimiento de iones, de manera organizada, son representados por una corriente eléctrica y al producirse una, por una corriente eléctrica, ¿qué ocurre? Aparece un campo magnético, ¿cierto? Por acá veo que hay un mensaje, bueno. Del mismo modo, también podremos medir campos magnéticos o propiedades magnéticas de los, de los tejidos biológicos mediante campos magnéticos. Tenemos que al mismo tiempo que podemos realizar la medición de los campos, también podemos realizar estimulación. Entonces, es posible, mediante la aplicación de campos eléctricos externos, poder realizar una estimulación de un tejido biológico, ¿cierto? Entonces, es el caso de los estimuladores eléctricos, valga la redundancia. Eso se conoce como electroterapia, pero también es posible realizar la estimulación de un centro eléctrico en el interior del cuerpo, mediante la aplicación de un campo magnético, o magnetizar algunos materiales en el interior del cuerpo que son magnetizables, y poder cambiar las propiedades de este. Es el caso de la resonancia magnética, en el cual nosotros, mediante un campo magnético externo de alta intensidad, podemos cambiar las propiedades atómicas de los tejidos, y pues de una forma reversible, obviamente, y, bueno, no es obvio, pero bueno, es de una forma reversible, y poder realizar la medición de esa magnetización para poder determinar la constitución propia del tejido, ¿cierto? Digamos que, en resumen, es por eso que la resonancia magnética entrega información de cómo está constituido el cuerpo, porque no todos los átomos, no todas las estructuras del cuerpo van a tener la misma susceptibilidad magnética, hay unas que van a necesitar mayor o menor energía para poder cambiar sus propiedades, entonces, cuando ya se va a empezar a analizar qué tanta energía recibió cada una de esas partes, se va a ver que hay unas que van a liberar esa energía con más facilidad que otras, y ahí es donde se van a formar las diferentes imágenes o los diferentes contrastes en la imagen de resonancia magnética, ¿cierto? Es un ejemplo así como sencillito. Y también podemos medir propiedades intrínsecas de los materiales en el interior del cuerpo, lo que es, por ejemplo, medir las propiedades de impedancia o de conductancia que tienen cada uno de los tejidos biológicos, como a partir de la medición de campos magnéticos podemos también medir algunas propiedades de estas del cuerpo o la magnetización que se pueda producir. En una parte, estos fenómenos se relacionan, los fenómenos eléctricos y magnéticos se relacionan mediante las ecuaciones de Maxwell, pero sí, podemos recordar algo de lo que vimos en física o también, pues igual, en la primera parte del curso vamos a recordar esto, nos podemos acordar de que mediante las ecuaciones de Maxwell se tenía la relación entre interacción eléctrica y magnética. Pero también vamos a estudiar otro principio que se conoce como el principio de reciprocidad, en el cual no solamente es válido realizar mediciones o medir cómo está constituido el campo en el interior del cuerpo, sino que también podemos realizar o introducir campos en el interior del cuerpo para obtener resultados. Entonces, ejemplos de medición eléctrica, tenemos la electrocardiografía, de estimulación eléctrica, el más común es la cardioversión o la defibrilación eléctrica. Hay propiedades eléctricas que son importantes medir, como la impedancia eléctrica del tejido biológico. Tenemos sistemas de medición magnética, hay unos sistemas como la magnetocardiografía, magnetoencefalografía, que permiten medir la interacción que tienen las corrientes iónicas en el cuerpo y cómo estas producen campo magnético. Estimulación magnética, a partir de la aplicación de campos magnéticos externos, poder generar movimientos iónicos o poder guiar ciertas partículas en el interior del cuerpo para que hagan cierta actividad. Eso también es muy utilizado en una terapia que se conoce como ionoporosis. No me acuerdo, tengo que recordar el nombre. Pero en sí es que ciertos fármacos que tienen propiedades magnéticas, es posible guiarlos a los puntos target en el interior del cuerpo mediante la aplicación de campos magnéticos. Entonces, si se aplica, por decir algo, de manera intravascular un medicamento que tiene propiedades magnéticas, es posible llevarlo de manera más eficiente hasta el punto target, ya sea, por ejemplo, en un riñón o en el páncreas, haciendo una guía magnética. Entonces, parte del curso se va a centrar en poder explicar esta figurita, ¿cierto?, en cómo las diferentes formas del campo electromagnético van a permitir la interacción con el tejido biológico, cómo vamos a poder realizar mediciones tanto de campo eléctrico como de campo magnético, cómo vamos a poder realizar estimulaciones eléctricas y magnéticas, y la medición de algunas de las propiedades del tejido biológico. Como les mencionaba ahorita, una célula puede considerarse una fuente de campo eléctrico, ¿cierto?, una fuente bioeléctrica. Esa fuente bioeléctrica, por lo general, se va a definir con sistemas vectoriales, tiene propiedades en las tres direcciones, y su interacción con el tejido biológico va a producir algo que se conoce como los campos biológicos o campos de derivación, que es un tema que vamos a estudiar a profundidad en el curso para poder tener bases para el diseño de los sistemas de derivación para la medición de electroencefalografía o de electrocardiografía y esas cosas. Todas esas posibles fuentes en el interior del cuerpo producen diferentes campos. Muchas veces el trabajo en el diseño se trata de poder determinar cómo es la distribución de ese campo en el interior del cuerpo y a partir de eso poder determinar qué tan bien o qué tan viable va a ser poder medir la información que nosotros queremos mediante ese grupo de electrodos que estamos colocando en la superficie del cuerpo. Del mismo modo, este campo que se produce en el interior del cuerpo por las fuentes presentes en el interior del cuerpo es similar o es idéntico a un campo que se pueda producir por la estimulación. Eso lo vamos a estudiar, vamos a entender el por qué decimos que es igual. Y eso se debe al teorema de reciprocidad. Vamos a mirar esa parte. Entonces, se puede llegar a esa conclusión de que tanto un campo de medición es idéntico a un campo de estimulación bajo ciertas condiciones. Vamos a estudiar lo que es la activación de las células nerviosas y musculares y cómo esto se asocia con el fenómeno bioeléctrico. Vamos a estudiar algunas de las propiedades de las células, específicamente cómo los canales iónicos permiten el paso de iones a través de la membrana y esto cómo se puede ver reflejado en una interacción electromagnética en el tejido biológico. A partir de este estudio vamos a estudiar también métodos de evaluación farmacológica como es el patch clamp en el cual se puede evaluar cómo ciertos fármacos inhiben el transporte iónico desde el interior de la célula hacia el exterior o viceversa. Es el caso, por ejemplo, de los anestésicos en el cual se agrega el anestésico sobre el espacio extracelular. El anestésico es una sustancia química que se adhiere a los canales iónicos bloqueando por completo la apertura de ese canal y así evitando que se pueda dar movimiento de iones, luego evita que haya una depolarización de la célula y así ya no transporta información desde el punto donde se está haciendo la cirugía hasta el sistema nervioso central. Entonces, es como a grosso modo cómo funciona el agente fármaco en esta parte. Vamos a estudiar cómo se generan todos los fenómenos eléctricos cómo se genera esa señal eléctrica desde el punto de vista biológico cuáles son los mecanismos que intervienen en lo que se conoce como la depolarización o el primer momento en el que se incrementa el voltaje en la célula la repolarización que es el momento refractario en el cual la célula recupera su voltaje y el momento de y hay un tercer momento que se conoce como el momento de restauración de balance iónico vamos a entender qué funciones cumplen en esta parte de los fenómenos eléctricos y magnéticos y vamos a estudiar también lo que son técnicas de medición como la electronecefalografía la electrocardiografía y otras otras más entonces de acuerdo con con las leyes fundamentales del electromagnetismo es posible mediante la perdón en conexión con corrientes eléctricas existe un campo magnético se produce un campo magnético por la corriente eléctrica que se desplaza es por eso que la actividad bioeléctrica en el interior del cuerpo va a producir también un campo biomagnético entonces están íntimamente relacionadas entonces es posible realizar medición de campos magnéticos producidos por el movimiento de iones por fuentes bioeléctricas en el interior del cuerpo ¿por qué es útil el uso de la teoría electromagnética en medicina? porque la información que se produce de manera eléctrica o magnética en el interior del cuerpo es capaz de propagarse a través de todo el cuerpo entonces esto permite que se puedan realizar mediciones no invasivas entonces si nosotros queremos medir por ejemplo algo que pasa en el corazón como es el caso de la electrocardiografía no necesitamos llegar con los electrodos o con el sistema de medición directo hasta el corazón sino que podemos hacerlo de manera externa de manera no invasiva esto es debido a que se puede analizar el fenómeno con alta precisión es posible determinar cuál es la fuente que está produciendo esa información con alta precisión y también es posible realizar una estimulación controlada en tiempo y en espacio de un tejido deseado que se puede la fuente de un tejido que se puede que se puede